Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto encontrarlos por aquí. Soy María Scherer y hoy vamos a platicar de tema recurrente, pues ya desde hace meses, las elecciones en el Estado de México. Y para hablar de eso, pues muy pocas personas como Analilia Herrera. Ella es diputada federal. Y Analilia, ¿conoces el Estado de México? Yo creo que hasta mejor que los candidatos, que las candidatas. No, yo creo que quien será mi candidata lo conoce muy bien, pero sí, también lo conozco. Qué gusto, Analilia. Gracias, María, un gusto. A ver, estamos en este periodo extraño, ¿no? Terminó la pre-campaña, la campaña formalmente todavía no empieza. ¿Cómo ves las cosas hasta este momento, Analilia? ¿Cómo va el Estado de México? ¿Cómo va la alianza opositora? Va bastante bien, va bastante bien. La alianza va por el Estado de México, cerró la pre-campaña con un tono ascendente, que eso es muy importante. A mí me llama la atención este discurso del cambio que promueven desde la candidatura común de Morena y sus aliados. Y nos dicen algo bien interesante. Ocho de cada diez mexiquenses quieren un cambio. Yo creo que sí. El tema es qué cambio queremos los mexiquenses. Y creo que ahí lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dice una sociedad crítica y participativa como la mexiquense, es que quieren un cambio con certidumbre. Y nosotros lo que tenemos enfrente es la primera oportunidad de tener un gobierno de coalición, María, que eso es muy importante. Donde no sea el gobierno de un solo partido político, en este caso el PRI, sino del PRI, el PAN, el PRD, Nueva Alianza, que van en esta figura de gobierno de coalición y que ya está regulada y que tendrá que ser validada por el Congreso local y que incluso tiene cláusulas de desaparición si alguien incumple. A ver, justamente te iba a preguntar que una de lo que me parece una de las complicaciones que tiene para ustedes esta campaña es que no son quien represente el cambio, porque el PRI gobierna el Estado de México actualmente. Pero es interesante esto que dices. A lo mejor una forma de expresar o de presentar cambio es mediante el gobierno de un gobierno de coalición. Pero eso es fácil. O sea, ya en campaña, ya en los municipios, ya es fácil expresar esto. ¿Cómo vendes esto, digamos, electoralmente? A ver, hay que, mira, yo creo que cada día más hay que apostarle a que el electorado esté informado, a que sepa no solamente qué personas representan o encabezan una opción política, sino qué hay detrás. Y tú bien dices, el PRI pues no es el cambio, el PRI siempre ha gobernado el Estado de México. Bueno, de ganar, como estoy segura que será, la coalición va por el Estado de México no será el PRI el que gobierne. Será un gobierno de conjunto donde las y los mejores del PRI, pero del PAN, del PRD, de Nueva Alianza, vayan a hacer gobierno. Te obliga a ir en coalición a definir un programa de gobierno, a presentar una agenda legislativa común y a que los nombramientos que haga la próxima gobernadora sean ratificados por el Congreso. Oye, ¿y esto despertó interés en la pre-campaña? Sin duda, sin duda. Si tú ves las encuestas, que bueno, son la fotografía de un momento, pero te permiten tomar pulso. Ocho de cada diez quieren un cambio, sí, pero, fíjate, va disminuyendo el rechazo hacia el PRI y va aumentando. Está alto. Sí, sin duda. Pero va aumentando también el número de personas que desea que siga gobernando el PRI, aunque ya no será el PRI solamente. Y eso ya es un cambio. Además de que, bueno, pues nuestra banderada es una mujer joven, eso también representa un cambio, pero no por joven, menos experimentada y menos preparada. Ahora, hay algo, hay algo creo que muy interesante y muy novedoso en la elección del Estado de México, pero que tiene que ver, Ana Lilia, con el partido, con el PRI y con las mujeres. Porque es una elección trascendental para el futuro del PRIismo y las rescatadoras, digamos, son mujeres. Sin duda. La candidata, tú, otras mexiquenses. Sin lugar a dudas. Yo creo que es tiempo de mujeres, de mujeres preparadas, de mujeres con las convicciones bien puestas, de mujeres que tengan experiencia y que tengan una trayectoria limpia. A ver, Ana Lilia, encuestas, hay encuestas, van y vienen, ¿no? Hay de todo. Pero lo que sí se ve es una tendencia que mencionabas hace un momento, una tendencia, digamos, ascendiente de la candidata suya, de Alejandra del Moral. La cuestión es, ahorita hay receso, falta la campaña, eso, digamos, que la atracción que llevas o la inercia que llevas la detiene un poco. ¿Da tiempo? O sea, frente a las encuestas que tienen a Morena aventajando todavía, ¿da tiempo de hacer ese cruce? Claro, claro. No es la primera vez que empezamos, hace seis años también empezamos la campaña con varios puntos, dos, yo creo que dos dígitos abajo. Sí da tiempo, pero además hay que ver del otro lado qué está pasando. Morena está topado. Morena no tiene, con sus aliados, sus aliados para empezar no tienen incentivos para ir a caminar las calles y crecer, ellos van bajo la figura de candidatura común, entonces el PT y el Partido Verde tienen asegurado su registro, aseguradas sus recursos públicos para seguir subsistiendo como partidos políticos, aún sin hacer campaña porque lo definieron en un convenio. Con tres fórmulas matemáticas distintas para repartirse las votos, todas garanticen la supervivencia de estos dos partidos, PT y Partido Verde. Morena está topado, si tú ves también las encuestas, sí hay un alto grado de conocimiento, de aceptación, pero no está creciendo. Y Morena... O sea, topado quieres decir que ya no tiene... Topado es que yo no veo para dónde van a crecer. ¿Por qué? Porque no son los mismos de hace seis años. Hace seis años la gente tenía una esperanza de que Morena representara una alternativa real. Hoy lo que te puedo decir es que de 2018 a 2021, Morena en el Estado de México perdió 32 municipios. Entre los que están Naucalpan, pero también Tlanepantla, pero también la capital que es Toluca, que son municipios densamente poblados. En fin, no son los mismos de hace seis años y creo que ya cargan con muchos demonios porque no van a tener que explicarle en esta campaña cómo fue que desaparecieron el Seguro Popular y no han podido construir un sistema de salud mejor como el que ofrecieron. Van a tenernos que explicar a las mujeres qué pasó con las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, entre muchos otros temas. A ver, ahora que hablabas de incentivos, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los incentivos del PAN para meterle el hombro a esta campaña? Porque se elige gobernador, ¿no? Pero no hay otros cargos en disputa y eso normalmente en los partidos, digamos, ya a nivel de tierra, como platicábamos, ¿no? ¿Eso desmotiva? No, no, porque vamos, justamente, fíjate que ir hacia un gobierno de coalición, si me permites una expresión muy coloquial, es buen pegamento hacia adentro, pero sobre todo certeza hacia la ciudadanía, de por qué programa de gobierno, cuál va a ser la agenda legislativa y quiénes van a estar representados en el gobierno. Así que yo creo que bajo un convenio de coalición como el que se ha suscrito y se inscribió ante el órgano electoral, no solo el PRI tiene certezas, las tiene el PAN, las tiene el PRD y las tiene Nueva Alianza de que van a ser partícipes en el gobierno. Y bueno, pues el Estado de México históricamente ha tenido separada la elección de la gubernatura. Pero hay motivación tratándose de un partido, pero de un partido como el PAN, en este caso, con un candidato de otro partido, a mí me parece que a nivel de territorio sí desmotiva. No, no, al contrario. Fíjate que la figura de gobierno de coalición significa que en la boleta cada partido va en su lugar, su logotipo, y la banderada irá en cuatro espacios. La candidatura común, que es el caso de Morena y sus aliados, solo irán en un recuadro de la boleta y ya se repartieron los votos los que saquen. Acá, cada partido tendrá que ir a buscar simpatizantes, a adeptos, a convencer, no solamente por un programa de gobierno, no solamente por una agenda legislativa, que es lo más importante, sino también para mantener su registro. Así que yo creo que aquí el incentivo es al contrario. Claro que hay incentivo, hay reto. Ana Lilia, a ver, Movimiento Ciudadano. Creo que en Movimiento Ciudadano ya han dicho los dirigentes, de mil maneras, que ellos no van a ser parte de la alianza opositora, que ellos van a ir solos. En el Estado de México me parece ahora particularmente importante porque tiene más menos, igual según la encuesta, pero algo así como 10 puntos. ¿Qué va a pasar con…? No tiene oportunidad, ¿no? O sea, el candidato de Movimiento Ciudadano no va a ganar, está en un tercer lugar bastante lejos. Pero, ¿qué va a pasar con esos votos? O sea, ¿cuál crees que acabe siendo el resultado, no solo de que obtenga Movimiento Ciudadano, sino esos votos, algunos de, digamos, votando útil, ¿cómo se van a repartir? ¿Quién los va a cachar? Fíjate que, pues, las encuestas también lo que nos dicen es que la sociedad está muy polarizada, lo cual no es ninguna buena noticia. Por eso sorprende que tengan 10 puntos. Habrá que ver. A mí me habría encantado que Movimiento Ciudadano se uniera a esta alianza tan poderosa que se ha construido ya con cuatro fuerzas políticas. Hablo desde mi prismo, desde luego, y desde mis convicciones, pero creo que es una alianza muy poderosa y creo que por eso va a estar muy repartida entre estas dos alianzas. O sea, ¿crees que EBC no acabe con ese porcentaje? ¿Acabará con menos? No lo sé. No lo sé. Yo respeto mucho a todos los partidos políticos. Lamento, eso sí, como mexiquense, como mexicana, su decisión de ir solos porque creo que el Estado de México tendría que convertirse en un dique para frenar el retroceso, el autoritarismo que hoy representa Morena. Ahora, Ana Lilia, sabemos, creo que está bastante claro, ¿no? Que el Estado de México no es este laboratorio que se ha planteado en algunos momentos, ¿no? Que ganar el Estado de México no significa como el pase a la final, ¿no? Que el partido ganador en el Estado vaya a ganar la presidencia, ni mucho menos. Pero, ¿qué pasa con la Ciudad de México? Son estados vecinos. ¿Ahí sí hay otra clase de efecto? Yo creo que tenemos condiciones muy parecidas. Somos eminentemente urbanos, tanto el Estado de México como la capital del país. Acuérdate que si ves el mapa del Estado, pues abrazamos geográficamente a la Ciudad de México. Tenemos una dinámica de muchos viajes diarios, ¿no? De gente que trabaja en el Estado. Hoy la mañana estuve, por ejemplo, en la FES Aragón dando una plática con estudiantes de Derecho y me llamaba la atención, la FES Aragón pues está en el Estado de México, que gran parte de los jóvenes que están ahí estudiando provienen de la Ciudad de México, ¿no? Ajá, población flotante. Tenemos una dinámica muy similar y creo que sí el reto es muy importante. Efectivamente, no es un pase automático ganar el Estado de México para ganar el 24, pero estoy segura que será un gran incentivo y numéricamente es muy importante. Somos el Estado más poblado del país. Tenemos la población de 11 estados de la República. Por eso, esta no es una elección local. Desde mi punto de vista, es una elección de carácter nacional. Ana Lilia, pues mucha suerte en los meses que vienen y muchas gracias por venir aquí a platicar conmigo a Latinos. Vamos a ganar. Gracias, María. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Soy María Scherer. Aquí lo espero la próxima semana y mientras eso pasa, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias.